Hoy te invitamos a una experiencia sensorial, única. Vamos a despertar emociones a través de los olores. ¿Cómo? Con nuestra invitada pionera en la cata de aromas en el Caribe y promotora del delicado arte de percibir, comprender y conectar los aromas con emociones vividas, creando experiencias inolvidables. Maravilloso, ¿verdad? Ella también provee una estrategia de bajo costo y de muy alto impacto que ofrece grandes ventajas al conectar con los clientes de forma efectiva y afectiva, ya que más del 75% de las emociones se generan por el olfato, lo que subraya la importancia y la oportunidad del marketing olfativo. Pero nosotros podemos aprovechar los placeres de esta experiencia inmersiva. Vamos a descubrir cómo influyen los aromas en las emociones con una destacada profesional en el ámbito del marketing olfativo. Rosa Mejía, aluniza con nosotros. Y recibimos a Rosa aquí en el CER, bienvenida. Qué honor, qué placer, de verdad. Para nosotros. Ha pasado súper aquí hasta ahora. Qué bueno, qué bueno. Y eso que apenas comenzamos. Sí. Lo que dije en la introducción es cierto. Y lo conecté con esos momentos donde a veces a uno le da un olor a bizcocho y uno dice, ¡ay, como el que hacía mi abuela! O te huele, no sé, a hierba. ¡Ay, como cuando yo iba de vacaciones al campo de mi tía! ¿Verdad que sí? Así es. Sí, es que los aromas apelan a la memoria. De hecho, catar, que ahí pusieron alguito de la cata, es justamente traer a memoria. Aunque es probar, porque catar es probar, es festear, realmente es traer a memoria. Y todos somos expertos catadores porque todos tenemos nuestras experiencias. Y ahí están esos aromas guardaditos en esa memoria que se llama memoria olfativa. ¿Y a qué se le llama la neuro...? Sí, el marketing olfativo o el neuromarketing. Neuromarketing. Sí. Es una herramienta del marketing que nos ayuda a conectar desde los sentidos, impactando las emociones. Porque justamente por el olfato percibimos ese 70% de emociones, que a veces ni lo damos por sentado, pero es así. Imagina que llegas a un lugar y hueles fatal, te quieres ir inmediatamente. Pero si el aroma es agradable, pues quieres permanecer y quieres degustar y te sientes bien. Incluso a través de los aromas podemos generar hambre, ansiedad, paz. Y algo muy importante, apelar a que nuestro ambiente laboral ayude al rendimiento. Porque cuando tenemos un aroma agradable podemos bajar los niveles de estrés, que en los ambientes laborales pues es bastante. Y sobre todo que las personas tengan más concentración en su trabajo, lo que se traduce en más rendimiento. Y ya cuando hablamos netamente de marketing, pues podemos darnos cuenta que esta es una estrategia de muy bajo costo y alto impacto, porque si asociamos nuestra marca a través del branding olfativo, olfativo, así tal cual tienes un color, un logo, una imagen corporativa que te distingue o la marca lo tienes, pues a través del aroma puedes generarlo todavía más. ¿Y está nuestro mercado preparado para tener conciencia sobre esto? Por supuesto que sí. Y de hecho este rubro, que me alegra bastante, está creciendo mucho. Justamente venimos de crear un evento con una experiencia inmersiva, donde pues creamos un aroma muy particular, porque podemos hacer aromas costumizados para una boda. Y en ese evento creamos tres emociones diferentes a través del aroma. Entonces vas pasando por esa emoción de una manera tan orgánica, tan fluida, que es memorable, jamás lo puedes olvidar. Y resulta interesante porque no todos los aromas les resultan agradables de igual forma a todo el mundo. ¿Cómo se trabaja eso, por ejemplo, en ese caso, en ese evento que mencionabas, como para lograr que realmente sean aceptados? Mira, esa es una pregunta tan importante, porque como te decía al principio, si algo te genera rechazo, pues entonces no surtimos el efecto que buscamos. Ahí viene la tecnología de esto y la ciencia. Estos aromas no solamente huelen riquísimos, sino que detrás de ellos hay un componente de una fabricación que nos ayuda a equilibrarlos. Y que ninguno, por más fuerte que pueda ser, o una familia olfativa, que quizás para usted sea un poquito sensible, pues no le va a desagradar. Sobre todo porque tienen otros componentes inteligentes, como las feromonas. Somos muy sensibles a ellas y esto logra que pueda hacer ese rapor con el aroma, que pueda hacer ese rapor con el ambiente. ¿Cuál es la diferencia entre esa persona que participa en una cata de aromas y uno de esos que se le llama popularmente como la nariz? Esos expertos en los perfumes, por ejemplo. Sí, eso se va desarrollando, porque a medida que vas recordando esos aromas, pues vas como fijándole, dejando esa huella. No hay ninguna diferencia si superas, simplemente es una persona más experta. Siempre aparece uno en la cata. Me encantaría que hoy pudiéramos descubrir quién es la nariz de tu equipo. Ah, eso sería fabuloso. Siempre aparece uno. Seguro que yo no soy. ¿En serio? No, seguro que no. Qué mal, tenía buenas expectativas. Bueno, podemos probar. Sí, bueno, siempre aparece uno que muy naturalmente tiene el sentido del olfato desarrollado, pero en la experiencia de la cata vas a darte cuenta cómo vas entrando en ese viaje tan chulo, que son tus recuerdos, tus memorias, las personas que han estado en tu vida. De hecho, es un momento muy emotivo, por eso decimos que conectamos con las emociones, porque ha pasado en... A mí me han tenido situaciones hasta un poquito delicadas, personas que se han recordado de la pérdida de matrimonio y ya ese esposo no está, o recuerdan a su madre o a su abuelita, y se va convirtiendo como en eso. Y te das cuenta cómo a veces en el subconsciente guardamos ese banco de memorias afectivas, y por eso hacemos tanto engagement con el aroma. ¿Cómo se puede trabajar eso, por ejemplo, en un negocio en particular para atraer al público, para que permanezca más tiempo? Sí, lo primero que hacemos es un levantamiento del cliente y trabajamos el marketing, porque sin saber los objetivos de la marca, el plan estratégico, no podemos crear. Entonces, viendo los valores de la marca y viendo lo que se busca con la marca y cómo también la audiencia la percibe, y cuál es el objetivo que tiene esa marca a corto, mediano y largo plazo, entonces empezamos a crear algo bien distintivo. O sea, que no es tan simple como que el espacio huele agradable. No, para nada. Es toda una estrategia. Sí, y tiene que haber incluso una conexión en el equilibrio del ambiente. Por ejemplo, aquí mismo me doy cuenta que tenemos una ausencia de madera en tu set. Correcto. Aquí debemos integrar un aroma que tenga un poco de madera, para que haya un equilibrio, porque todo en la vida es el equilibrio. Sin duda. Entonces, con los aromas necesitamos buscar esos elementos que estén faltando en el ambiente para integrarlos. Pero también ver esa imagen de la empresa. Usted como experta, maestra de la comunicación, sabe que esto comunica bastante. Sin duda. Entonces, tiene que haber esa coinonía con ambas cosas. Tenemos que entrar al lugar y sentir que no es algo pesado. Por ejemplo, una institución financiera no es igual que una marca, por ejemplo, de ropa masculina. Correcto. Porque en esa necesitábamos tener feromonas para generar esas emociones, porque es un producto aspiracional. En el caso de una institución financiera, pues esto no sería muy adecuado, porque ¿qué queremos generar? Confianza, seguridad, entender que es una institución que tiene mucho tiempo, que no es perecedera. Correcto. Y entonces son otros tipos de emociones. Y esa es la magia y lo bello de este rubro. Bueno, ¿cuándo comenzó esto en el país? Bueno, en el país tiene que tener algunos ocho años, porque ya las cadenas hoteleras, la industria turística, lo utiliza mucho porque sabe, es una amenidad que damos a los clientes. Pero ya trabajando así como branding olfativo, yo diría que unos tres años más o menos. Poco, muy reciente. A nivel mundial estamos hablando desde 1990, que ya esta facilidad se estudió y bueno, pues ya está llegando aquí, gracias a Dios. Qué bueno. En tu caso, Rosa, ¿cuándo decidiste o te diste cuenta que ese era un nicho al que había que darle respuesta y te preparaste para ello? Bueno, yo soy mercadóloga, entonces saco asesorías de negocios para mis clientes y siempre lo recomendaba. Decía que mira, yo no empiezo a hablar, si yo no hubo una imagen corporativa con el aroma, porque es que ahí vamos a generar el impacto. Y bueno, en ese proceso me di cuenta que ya tenía en la mano, pues ya muchos clientes referidos e hice el contacto con los fabricantes. Y bueno, ahí desarrollamos toda esta línea, que no solamente son los aromas, sino los equipos difusores, que nos ayudan a tener una estabilidad a pesar de nuestro clima. Porque es importante decir que usamos siempre cosas para aromatizar, pero no todas esas cosas son seguras. Por ejemplo, las velas son bastante nocivas porque al saturar se despiden unos tóxicos. Igual los aceites, si saturamos el aceite, estamos... Y los incensos también, qué triste. Sí, entonces tenemos lo que se llama nanotecnología, que nos permite con una destreza técnica, pues hacer que estas cadenas se rompan y se convierten en un humo, como que se hace una nebulización. Y este aroma se va quedando en todo el lugar e incluso se va con las personas. Imagínese que usted se lleve un sobre del banco y el banco cuando usted llega a su casa todavía le huela, porque se quedó impregnado. Y eso lo logramos con nuestras bombas difusoras. Y me imagino entonces que eso genera que en cualquier otro momento donde uno esté, si percibe un olor similar, dice, ay, esto me recuerda cuando yo estaba en la tienda tal, o el banco tal, o el hotel tal, ¿verdad? Y esa es la idea, mercadológicamente hablando. Totalmente. Asociarlo. Totalmente. Es fidelizar a nuestros clientes, generar esa recordación, que estemos en el top of mind de nuestros clientes. Y por eso decimos que es una estrategia de bajo costo, pero de muy alto impacto. Porque quien interactúa con todo aquello que te he dicho ya, el espacio, un aroma bien seleccionado, bien enfocado en los valores corporativos, bien enfocado en los objetivos de la marca, pues entonces se genera esa conexión emocional, porque todos compramos por emociones. Sin duda. Entonces a través del neuromarketing, del marketing olfativo, podemos lograrlo de una manera muy eficaz. ¿Algún otro profesional te acompaña en todo esto? Sí, claro. Quiero decir, porque interviene en la parte psicológica. Claro que sí. Y de hecho una parte muy importante que es la técnica. De nada serviría poder diseñar esto y que no sea viable, que no se pueda difundir. Y entonces nosotros pues tenemos un equipo de profesionales que nos acompañan en las visitas técnicas para garantizar que esta inversión pues sea súper eficiente. Oye, genial. Me encanta. Pero yo todo lo asocio con los aromas y creo que eso es vital. De hecho, vale la pena recordar que si uno tiene la oportunidad un día, por ejemplo, de ir a dar su masaje o estar en un spa, se usan los aromas así como la música suave, buscando relajación, que no es lo mismo que si uno quisiera pues exacerbar el ánimo, ¿verdad? Se utilizaría otro tipo de aroma y de música. De música, de aroma, correcto. Claro que sí, todo está conectado. Los sentidos ahí, ahí están los sentidos porque por ahí es que percibimos y todos tenemos una manera de percibir diferente. Genial. Unos somos más visuales, otros escuchamos más, otros hablamos más, etc. Claro, sí, sí, sí. Genial. Bueno, nosotros tenemos dos momentos importantes, uno que los muchachos van a protagonizar, otro con unos aditamentos aromáticos que ha traído Rosa. A mí me encantaría, no sé, tal vez podemos comenzar ahí. Sí, a mí me encantaría, ¿a quién nos vamos a invitar a nuestra cata? Oh, mira, vamos a invitar a estos tres niños, mira, Cris, a Luis José y a Erling. Venga, niños. Pero no es a comer que vienen, es a oler. A disfrutar. Es a oler, Erling. Qué mala fama tenemos. Oye, pero es un flaco que engaña. Sí, 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 sí. Aquí tienen a tus chicos. Vamos a ver, pasen niños, por favor. Es una funda negra que tiene el etóndolo. Sí, yo creo. No se tiene. Ok, miren, como les comenté, esto es un viaje, un viaje muy particular, entonces les voy a agradecer que cierren sus ojos para que nuestro sentido del olfato aumente proporcionalmente. Entonces, no me haga trampa, señorita, le acabo de entregar un papelito en sus manos. Ok. A cada uno de ustedes también, usted también. ¿Ya lo puedo oler? Me encanta, todavía, todavía. Me encanta la disciplina, la entrega. Son niños bien portados. Sí, entonces, muy importante, aquí al cerrar nuestros ojos, señora Lucer, pueden cerrar sus ojitos y vamos a llevar a nariz este papelito olfativo que les acabo de entregar y ustedes, de una manera muy intensa, tratarán de recordar algo. Puede ser algún elemento de la naturaleza, puede ser una persona, puede ser algún momento de sus vidas o simplemente tratar de identificar algo en ese aroma que están degustando en este momento. Cuando lleguen a ese recuerdo, me dejan saber. Lo tengo. Excelente. Comparto su experiencia. Me recuerda en mi casa, mi mamá usaba esencias cítricas para recibir el espíritu de la Navidad. Precioso. Y me transporté totalmente a ese momento. ¡Qué lindo! Gracias. ¡Qué bueno! ¿Alguien más? ¿Tiene algo que compartir? Totui, 1962. Ok. ¿Usted estaba vivo o...? ¿Es una memoria residual? No había nacido, ese niño no había nacido. ¿Es una memoria residual? Pero va por ahí, va fruta, me da fruta, a mí cítrico. ¿Es cítrico? Sí, sí, me da mi abuela. Y a mí sí me recuerda, me recuerda a un paseo familiar en Jarabacoa. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Pues les cuento que todos son muy buena nariz porque justamente ahí tenemos un buquete de muchas hierbas verdes, todas frescas y tenemos un poquito de roble. ¿Pueden ver? ¿Pueden sentirlo? ¿Pueden sentir un poquito de roble ahí? Huele a árbol. Y me encanta porque esto es dentro del marco de un paisaje familiar y todos han visto ahí como a sus familias, ¿verdad? Y esta es la ignorancia, pero me encantan los olores, yo siempre vivo comprando algo para que huela a algo. Sí. Entonces, estas, porque hay diferentes tipos como de esencias. Sí. Están como algunas que son más puras que otras, otras que son como extractos de... Sí. ¿Eso es cómo funciona? Sí, eso es así. En el caso de la cosmética, de la perfumería cosmética se ve mucho más. En el caso de los aromas, trabajamos con las familias olfativas, eligiendo esa gama de esencias que se pueden agrupar dependiendo de lo que busquemos. ¿Ustedes tienen... Una pregunta seria. ¿Tienen un psicólogo con el cual trabajen? Porque luego que una persona venga a huela y le recuerde un suceso de su vida... ¿Le destapaste un proceso? Un desamor o una no sé qué cosa, lo mandan a... Mira, eso lo vamos a poner en... Lo vamos a ponderar. Ampliar la plástica. Sin embargo, hasta ahora los recuerdos son bien ricos. Ricos. Gracias a Dios. Positivos. Sí. Vamos a olvidar esto y esto lo vamos a hacer con el café. Es importante que rompamos. Para neutralizar. Claro. Y vamos a pasar a la próxima fragancia que voy a elegir. Sí. Ok. ¿Te imaginas? Es oler, no bebértelo. Marahona, 1953. Me gusta, me gusta. Va ganando la nariz, señor Germán. Va haciendo la nariz, va haciendo la nariz. Hacemos entonces esta otra ronda para pasar al siguiente segmento. Sí, claro que sí. Ok. Entonces ahora vamos a algo totalmente diferente. Vamos a ver. Ojitos abiertos. No, van a cerrar. Ya, ustedes son pro, catadores pro. Gracias. ¿Tenemos graduación? Ya está. ¿Podemos hacer algo? Ok. Ok. Muy bien, vamos a viajar de nuevo. Vamos a conectar esos sentidos, esas emociones, y vamos a estimular el nuestro. Dulce. Muy bien. ¿Qué más pueden percibir? Ay, me recuerda a un perfume que usaba en el colegio. Muy bien. Sí, es dulce esto. Te voy a decir, tú me llevó a Shanghai. Guau. ¿Y qué pasó en Shanghai? Cuéntanos más. Ay, en un hotel bellísimo, con una vista espectacular. ¿Me lo puedo llevar para mi casa? Claro que sí. Gracias. A mí me da baño. Qué bueno. Qué bueno. Pero baño del flay o baño del flay. No, hay algo, hay un aroma de mi infancia, no sé si era mi mamá, que usaba algún tipo de, o no sé si talco o lo que fuera que me recuerda. Me da baño. Me preocupé cuando dijiste baño, porque dije que yo usaba un perfume que no hace. Lo importante es que se dan cuenta que no solamente huele rico, sino que también hay una emoción detrás de este aroma tan hermoso. Excelente, Rosa. Qué experiencia tan chula. ¿Cómo te puede contactar las personas? Claro, a través de nuestras redes sociales, arroba, esencia, vía aroma. Ahí nos pueden contactar y 809-481-4066. Muy bien. Vamos a dejarle unas tiritas a Correa. Ah, mira, buenísima idea, Mirna. Tanto, nosotros pasamos con don Gerald, que ya está listo ahí. No, 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 no.